Te entregué mi piel, me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Siempre te cuidé, nunca te fui infiel Y te amé, te juro como a nadie I wanna know, just let me know How could you let me walk away I wanna know, I gotta know How could you just take my love away After all that we may, somebody please explain Te perdiste mi amor, y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, and you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió lo que muchos no han logrado Ni soñando Saliste a buscar y no sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar la felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know, just let me know How could you let me walk away I wanna know, I gotta know How could you just take my love away After all that we may, somebody please explain Te perdiste mi amor, y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, and you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió lo que muchos no han logrado Ni soñando Royce Lady T Te perdiste mi amor, y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, and you don't know Dejaste mi cama llorando Y te perdiste mi amor, oh no Nunca supiste cuánto Nunca supiste cuánto Te perdiste mi amor, y yo, y hoy podemos remediarlo No sé qué nos pasó ¿Por qué no lo intentamos? De nuevo Gracias.